manchas es un juego donde hay que casar las manchas de los perros con las manchas de unos dados así funciona pues aquí tenéis el despliegue de este manchas os cuento ponemos seis losetas de premio hay un buen montón y en el manual nos incluye algunas configuraciones algunas algunas combinaciones de ellas para partidas iniciales o como queráis pero bueno se pueden poner al azar se colocan todas por el lado así color crema hacia arriba y son los seis trucos que podemos hacer con los perros en esta partida tenemos el mazo de cartas de perro cada jugador tendrá dos perros el resumen perdón el conjunto de la reserva de dados y la de premios y cada jugador tendrá una de estas tablillas que es el jardín empezará con un premio y con un dado que lanzaremos y salga el resultado que salga lo colocaremos en nuestro jardín el jugador que tenga el resultado más alto de entre todos en el jugador inicial si hay empate se vuelvan a lanzar para que todos para que no haya empate en el más alto que será el jugador inicial y como pone aquí tener más de siete puntos en el lado ahora tengo dos pues tener más de 77 no más de 7 es una pifia así que intentemos controlar esto y como digo tendremos dos cartas de perro boca arriba con esto listo podemos empezar el juego es un tienda la suerte en el que iremos pues jugando hasta que consigamos puntuar seis perros seis cartas de perro un perro puntuado está por el lado azul pues cuando alguien tenga seis gana la partida y durante la partida nunca podremos tener más de seis cartas de perro entre puntuados y no puntuados es decir entre cara gris y cara azul hay que tenerlo presente pues con esto entendido el juego en sí es sencillo en mi turno decido una de entre dos cosas que puede ser hacer un truco o puntuar a todos los perros para puntuar a todos los perros tengo que por lo menos puntuar poder puntuar a uno no vale decir ahora por ejemplo no puedo puntuar no puedo decir pues en mi turno voy a puntuar hoy no tengo ninguno que puntuar ya está no porque eso sería evitar hacer un truco que no se puede sólo se puede escoger puntuar y puntuaremos todos sólo si tenemos por lo menos uno que puntuar bueno es en la base del turno que es hacer un truco que es lo que haremos casi siempre es escoger una loseta de las que están boca arriba por el lado marrón y darle la vuelta por ejemplo esta de andar que es la más sencilla quizás se dice lanza dos dados y luego puedes lanzar un dado bueno le damos la vuelta por detrás también lo tenéis no hay que recordarlo y hacemos lo que dice lanza dos dados como veis es obligatorio sólo es opcional lo que dice puedes así que lanzó dos dados y ahora puedo colocarlos encima de encima de mis perros en los números que coincidan por ejemplo este uno podría colocarlo aquí pero este 6 no puedo colocarlo en ningún sitio cualquier dado que no pueda colocar veremos luego que hay que enterrarlo así que sería a este se quedaría aquí y ahora dice puedes lanzar un dado es decir opcionalmente si quiero puedo lanzar un dado más lanzo un 3 por ejemplo pues el 3 y que puedo ponerlo aquí ya está pero los dados que no tengo se tienen que ir a mi jardín fijaos que ahora tengo 8 puntos el máximo era 7 como tengo 8 puntos la he pifiado cuando la pifio quito todos los dados y ya está siguiente jugador suponiendo que esto hubiera ido mejor por ejemplo que aquí tuviese el 1 que tuviese el 3 y aquí me hubiese salido bueno tenía un 2 en mi jardín y aquí me hubiese salido por ejemplo un 1 que tampoco puedo colocar lo llevo al jardín y listo le toca el siguiente jugador me vuelve a tocar de momento no puedo puntuar pues tengo que escoger otra si llega un momento en el que todas menos una están boca abajo porque hemos ido jugando a la partida lo que hacemos es antes de escoger colocamos una ficha de premio encima de la que queda boca arriba y le damos la vuelta a todas las demás quiero decir ahora el que escoja ésta se llevará un premio por ejemplo si yo ahora escojo ésta me llevo un premio que dice di un número y lanza cuatro dados descarta los dados cuyos resultados sean mayor que ese número y colocado en tierra el resto de la vuelta por ejemplo y digo un número y lanzó cuatro dados pues el número va a ser 2 de manera que tengo que descartar lanzó los dados y descarto cualquiera cuyo resultado sea mayor que 2 y el resto los colocó los entierro pues tiro y fijaos sólo me ha salido un 1 los demás los los descarto pero uno no me vale yo quería un 2 para completar esto así que irá para aquí de momento no hay pifia si hubiese salido un 2 para que veáis cómo va esto he completado el perro pero de momento no lo puntúo en una siguiente ronda recordad en vez de escoger hacer un truco ahora que tengo perros para puntuar puedo escoger puntuar si quiero si tuviese si hubiese completado por ejemplo los dos cuando escojo puntuar puntúo los dos obligatoriamente no puedo puntuar sólo uno que hago a la hora de puntuar quito los dados y le doy la vuelta a las cartas y robo nuevas cartas según las que punto de punto dos robo dos cartas así que ahora tengo estas fijaos que ahora tengo cuatro en total el máximo son seis en total y último detalle para qué sirven los huesos los premios bueno en una tirada cualquiera vamos a suponer estoy lanzando mis dados tengo una mala tirada que eso no es difícil en mi caso por ejemplo ahora estos cuatro dados y la tirada pues a ver este 4 no me vale este 2 y este 1 sí que me permitirían completar y este 3 también no ha sido mala tirada pero si yo hubiese lanzado por ejemplo dos dados y me sale esto que no me vale puedo gastar uno de los huesos para relanzar mi última tirada pero ojo todos los dados si esto hubiese sido mi tirada y fijaos el 1 y el 2 puedo colocarlos pero el 4 y el 6 no el 4 y el 6 van a ir aquí y van a hacer que yo la pife así que si quiero puedo gastar un hueso para relanzar todos no me puedo quedar estos dos hay que relanzarlos todos y quizá ahora me vaya mejor pues un poco mejor sí porque el 2 y el 2 lo coloco y el 1 también pero este 6 llega aquí y hace que la pife bueno pues ya está esto es todo así vamos jugando hasta que alguien puntúe tenga por el lado azul seis cartas en ese momento se acaba la partida y ese jugador habrá ganado sencillo verdad pues esto es manchas